No está nada mal. Compadre, ganamos más que ayer. Y te aseguro que menos que mañana. Ese es el espíritu ganador. ¿Lo tomamos en las chelas? Es justo innecesario. ¿Quién será? Tú abres y yo voy por las chelas. Listo, compadre. Ya va, ratito. Hola, Tito. Señora Marischenka, pase, por favor. Gracias. Si estás buscando a Joel y a Cayetana, ellos no están. Se fueron de compras desde temprano. Esta vez no vengo a buscar ni a Joel ni a Cayetana. Vengo a buscarte a vos. ¿A vos? Digo, ¿a mí? ¡Hermano, ya está en la chela! Marischenka, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vengo a hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Te gustaría ser mi chofer? ¿Chófer? Sí. Claudio nos ha demostrado que no se da abasto con todo. Antes teníamos otro chofer que cumplió su sueño y ahora se dedica al automovilismo. Y por eso le dimos esta responsabilidad a Claudio. Sobre todo nosotros que viajamos tanto, pero es imposible. En realidad necesitamos a alguien como vos para que nos maneje el coche. Bueno, vos, digo, yo... Señora Marischenka pierde su tiempo. Tito encantado, pero ya tiene chamba. La va a chotear. Pero mira, Tito, que te voy a dar un buen sueldo. Además, me vas a llevar solo a mí. Tito, dile una vez a la señora que no puede, que no tiene tiempo, hermano. ¡Ey, acepto! Ya ves que dije... ¿Qué cosa? Empezás hoy mismo. Ok. Hablemos de tu sueldo. ¡Eh, eh, un momentito, un momentito! Tito, ven pa' acá. ¿Qué pasa? Pa' acá, hermano. ¿Qué pasa? Tito, tú tienes un compromiso conmigo, hermano. Pues, compadre, yo no puedo rechazar a la señora. ¿Y yo dónde quedo, compadre? Nuestra empresa se llama Petito. Y ahora sin Tito no funciona la cosa. No te puedes ir así nomás. No, 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 pero... Chicos, por favor, realmente no quiero que discutan. Por favor, Tito, yo voy a comprender perfectamente si no puedes trabajar en serio. Disculpe, señora Marischenka, pero el que tiene que comprender es mi compadre. Pepe, yo te voy a ayudar a conseguir un reemplazo, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. La señora me está pagando muy bien. Hermano, no todo es plata en esta vía. También existe la lealtad. Además, este... No te puedo decir porque yo tengo tu carta pase. Ahí está. ¿Carta pase? Así es, los trapozistas como los futbolistas también tienen carta pase. Yo tengo la carta pase de Tito y no se puede ir. A ver, a ver, a ver, para entender entonces. Si yo quiero contratar a Tito, entonces tengo que comprar la carta pase. Eh, llanto, pero no está en venta, no está en venta. ¡Ya, pues, compadre! ¿Qué? A ver. Un momentito. Busquemos una solución. Toma. Creo que es un precio bastante razonable para la carta pase. Ah, la pitrimitri. Hermano, tu pase vale más que el de Messi. Bueno, bueno, ¿quién soy yo para acordarte de la lacrán, hermano? Para que vayas en libertad. Bueno, te dejo ir con la señora. Tu progreso es mi progreso. Compadre, voy a extrañar nuestra larga jornada juntos. No será lo mismo sin ti, hermano. Estoy seguro, Pepe, que vas a encontrar a alguien que pueda llenar el vacío que estoy dejando. Cubriré el vacío, pero no será lo mismo. Pepe, te estoy dejando por una gran mujer. No sé, hermano, por eso no intento retenerte. Igual puedes contar conmigo cuando lo necesites. Tito, ¿estás seguro? Mira que siempre estaré ahí por si decidas regresar. No hay vuelta atrás, Pepe, entiende. No eres tú, soy yo. Pasamos grandes momentos. Los mejores. Fuimos la pareja perfecta del transporte nacional. Dame un abrazo, hermano. Te quiero, Pepe. Bueno, hermano, al menos ahora tendrás más billetes para las chelas. Ah, eso sí. Pero tú no la barajes tampoco, que con ese chequecito tenemos un juego para 10 juergas aseguradas. Ah, de cajón, hermano, de cajón. Oye, una preguntita. ¿Y por qué crees que la amarillenca te eligió a ti para que seas su fercho? Bueno, seguro porque la ayudé ahora que se quedó botada y... Además creo que le gustó mucho. No creo que seas tan lechero, hermano. Oye, si Joel la hizo con la hija, ¿por qué yo no puedo hacerla con la mamá? La amarillenca está casada. No te pases, hermano. ¿Sabes una cosa, compadre? Yo creo que me ha contratado porque quiere cumplir su fantasía. ¿Fantasía? Claro, como en las películas. La tía billetona con el chofer uniformado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esa pena, ¿no? Sí, sí, sí. La tía... Bueno, Tito, este es tu uniforme. Quiero que te lo pongas y empezás ya. Bueno, hermano, llegó el primer día de mi trabajo. Suerte, hermano, suerte. Estoy seguro que con esa jefa voy a tener toda la suerte del mundo, compadre. Pero caleta nomás, compadre. No voy a hacer que se entere el viejo de la Cayetana. Ahí sí la canción criolla. No sé por qué creo que ella lo tiene todo calculado. Bueno, ahora a buscarte un reemplazo. ¿Verdad, compadre? Te iba a ayudar con eso. No, no, no. Yo me ocupo de eso. No te preocupes. ¿Seguro? Bueno, hermano. Nos vemos más tarde. Suerte en tu primer día. Gracias, Pepe. Todas las familias son muy particulares. Uy, millonisito, ese es un ejemplo de chico. Estudia en universidad particular, becado. Ah, porque tiene unas notas. Ah, por favor. Se acodea con gente de bien, interesante. Ese chico va a llegar bien lejos. Es competitivo. Todo un ejemplo, la verdad. Uy, no, yo estoy orgullosísima de tener un hijo así, impecable. Es casi genio, chico. ¿Este es el hijo del que hablabas? ¿El que aspira muy alto? Johnny, ¿qué haces ahí trabajando en ese micro defensiero? Mamá, mi tío Pepe necesitaba un reemplazo porque Tito está con otro trabajo. Y bueno, yo necesito ahorrar, mamá. Ya, asúmenos más mentirosa. Oye, no te hagas perder tiempo. Oye, yo no soy ninguna mentirosa, doblancho. ¿Qué te pasa? Mi hijo es lo máximo. Aquí el culpable es este desgraciado pesuñito. Mamá, mamá. Ven acá. No, mamá, 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 mamá. Mamá, yo quiero trabajar acá con mi tío. ¿Qué tiene de malo? Sí, sí, sí. Reina, no seas acomplejada. ¿Qué tiene de malo, chamele, un micro? No tiene nada de malo para ti, que eres un mediocre, pero mi hijo no. Yo quiero trabajar acá con mi tío. ¿Qué tiene de malo, mamá? Eres universitario. Esto no es para ti, hijo. ¿Qué van a decir nuestras amistades? Ven acá. Ya, vamos, vamos. No quiero eso. No, yo me quedo. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo oyes? Quiero trabajar y no vas a prohibirme hacerlo. Quiero ser independiente. Quiero ahorrar, mamá. No voy a descuidar mis estudios. Pero para llegar lejos hay que empezar desde abajo y con bastante esfuerzo. Nuestro país está lleno de gente que empezó con una carretilla. Y ahora tienen una cadena de restaurantes. Gente que lo echó día a día sin preocuparse por las apariencias. Y son capaces de trapear pisos con tal de alcanzar sus sueños. Esa gente es la que hoy en día deja el nombre del país muy en alto, mamá. Si tú te avergüenzas de mí porque soy cobrador, te estás avergonzando de tu país, mamá. Hoy trabajo en este micro, ¿sí? Hoy trabajo en este micro, como me pueden ver. Pero mañana seré una persona de éxito. Gracias a mi esfuerzo. Y ahí comprenderás que si no hubiera sido por este micro, jamás hubiera llegado donde llegaré. Jamás. Porque aquí pude aprender lo que es ganarme sol a sol con el suor de mi frente. Para luego triunfar y demostrarle al mundo de que estoy hecho. ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! Ya ves, reina, no, no, no. Me lo precie por trabajar en un micro, ¿no? ¡Cámbete la boca, oye! Tú siempre serás un pedido a trapezoñato, pero mi hijo no. A ver, ¿cómo eres eso? ¡Qué bonito! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Estudio! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! ¡Joni presidente! No puedo negarlo, pero está riquísimo. No creo que pueda terminarlo. Ah, no importa. Se lo pide para llevar y se lo come en la noche. Ah, sí. Buena idea para llevar entonces. Claro, la comida no se debe desperdiciar. Sí, 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 es verdad. ¿Qué te parece si pedimos la cuenta y nos vamos? Porque tengo un día súper, súper atareado y... La verdad no veo la hora de que llegue el final del día para... Relajarme. ¿Relajarse? ¿Cómo? Ya vas a ver. Porque vos me vas a llevar a ese lugar. Eh, señora, la cuenta, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!